Todo el mundo pide un poquito de Chris Lee. Igual están ahí como, por favor, denos un poquito más, porque como vemos ya las historias de los demás personajes están avanzando, ¿no? Jimmy y Alesia, Macaranejo, él. Y nosotros estamos... A lo mejor, Julie está recuperándose, que es lo importante, y esperemos que más adelante pueda sorprendernos más, ¿no? De hecho, nosotros hemos conversado con ella, ¿no? Así es, con Guadalupe Fan, Julie. ¿Qué nos contó nuestra querida Guadalupe? Nos contó un montón de cosas. Por ejemplo, su retorno a las pantallas, porque todo el mundo estaba, todo el público fan de la Julie, estaba esperando su regreso y cómo lo hizo y todo. Además, también nos cuenta un poquito sobre esas escenas que grabó de ese terrible accidente y además también nos da detallitos de si se va a formalizar en algún momento o se podría realizar, en este caso, con Cristóbal como pareja. Vamos a escucharla y enseguida lo comentamos. ¿Te parece bien, Diego? Me parece genial. Se me manda en tu mano. Con la excusa de mi instituto, abandoné mis sueños. De pequeña me prometí que iba a estudiar en enfermería y lo voy a hacer. ¿Qué importa si el joven Cristóbal tiene una o mil novios? Eso no me va a volver a afectar. Nunca más voy a abandonar mis estudios. Me regreso a Lima. Ya dije, ya. Muchos pedían el retorno de Julie a la serie. La joven decidió renunciar a su trabajo en casa de los Montalbán Maldini. Su retorno se vio empañado por un accidente de tránsito que puso en vilo a los González. Sí, de verdad que Julie tenía como un empoderamiento. Decía, bueno, voy a regresar a Lima, voy a cumplir mis sueños, que voy a hacer esto, lo otro. Y bueno, los accidentes ocurren. Así que vamos a ver qué ocurre hoy día con Julie. Guadalupe Farfán señala que en redes sociales le pedían volver. Julie no podía dejar de luchar por cumplir sus sueños. Todo el mundo estaba ahí como que, escúchame, pero regresas. Y todo el mundo me decía eso. Y yo decía, mira la serie, mira la serie. Y bueno, era eso de que Julie estaba indecisa, que no sabía si regresar o no por todo ese tema de Cristóbal. Pero al final se da cuenta y dice, bueno, yo he ido a Lima a estudiar, a cumplir mis sueños, entonces no voy a dejar de que nadie se interponga en eso. No voy a ir a Lima a estudiar y nadie se va a interponer. Y ocurre el accidente. Después de este accidente, al parecer le ha mostrado a Cristóbal lo que siente por Julie. Se concretará esta parejita. Bueno, sí, igual siento que Cristóbal aún no atraca. Hay franquitos, no atraca aún. Ya va a caer, ya va a caer robar. Ya se hace robar. Es difícil este, pero ya va a caer, ya va a caer. Sí, sí. Ya va a caer, por favor, Cristóbal está relajado. ¿Está hablando franco o Cristóbal? A veces le sale lo a Cristóbal Montalbán y ni cuánto se da. A veces... Muy bien, a veces. Un poquito, lo acepto, ¿ves? Bueno, chicos, el público está en vilo con ustedes porque les gusta esta pareja, ¿no? Aunque decían, oye, ella tiene que estar más empoderada. Antes era así, ¿qué le pasó? Todo el mundo pide un poquito de Chris Lee. Igual están ahí como, por favor, denos un poquito más, porque como vemos ya las historias de los demás personajes están avanzando, ¿no? Jimmy y Alesia, Macaranejo, él. Y nosotros estamos... Hola, estamos aquí. Muchachos, pues. Sí, seguimos de acá. Pero qué loco que el público les cree fanpage y les cree... ¿Esa, no? Sí, Chris Lee. Chris Lee, sí. Está fuerte. Tenemos página de fans de Chris Lee, todo. Eso significa que son queridos. Son queridos. Sí, sí. De hecho, a nosotros nos deja tranquilos porque hemos estado construyendo este vínculo, digamos, desde cero y es un vínculo difícil porque Cristóbal entra de una forma medio hostil hacia Julie, ¿no? Es recontra como agresivo y poco a poco vamos dándonos cuenta de que se pueden conocer y son cómplices y ahora son amigos, se apoyan. Los sueños, se apoyan entre ellos con los sueños, ¿no? Es como hoy. Los sueños hacia adelante. Oye, mira, puedes conseguir trabajo. Julie, por favor, regresa. Tienes que cumplir tus sueños. No, se convierte en algo así. Es una amistad bastante linda, ¿no? Y antes ni siquiera era una amistad, ¿no? Hemos tenido que ir construyendo todo eso desde cero, como dice Frenquito. A gritos. A gritos. Giro. Cristóbal esperaba el retorno de Julie a las nuevas lomas y imaginó que un accidente de tránsito pondría en peligro la vida de la joven. Espantoso, ¿no? Sí, súper dramático. Este, nada, vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Julie está, bueno, después de lo del accidente, un poco golpeada. Vamos a ver si es que está bien, si es que es algo serio o vamos a ver cómo reacciona Cristóbal también, ¿no? Protagonizó momentos de angustia al no saber de su paradero. Recordó sus mejores momentos junto a ella. Será que al fin se dio cuenta que siente algo más que una amistad por la sobrina de Charito. Sí, él se sintió, de hecho hay una conexión ahí, ¿no? Que está quedando un poco muy clara. Así como hubo ese sentimiento, van a haber varios, que Cristóbal se va a ir dando cuenta de cosas que él como tiene adentro suyo que no entiende. Pero sí, ¿no? Van a haber momentos así como que de sentimientos. Al buen Cristóbal le ha ido de mal en peor. Perdió sus privilegios como hijo favorito. Sufre en cada enfrentamiento con su papá y ahora se siente culpable por pedirle a Julie que regrese. ¿Cuándo acabará su mala racha? El desarrollo que tiene Cristóbal a mí me gusta bastante porque si es que lo agarras desde el primer capítulo en el que sale es un antipático pituco atorrante y ahora ya está un poco más centrado, ¿no? Julie tiene un poco que ver en el tema también, pero está un poco más ya consciente de que no puede matar a la gente. Más real, más real. Más real, más... Yo no sé por qué a los guionistas les encanta que Giovanni y yo nos peleemos y nos saquemos la madre. Este, sí, no funciona, finalmente. Y que tú sufras, ¿no? Me gusta que suba. Sí, sí, yo voy a hablar con Gillo de eso ahorita justo. Sí, no, me encantan esas escenas. Es un momento en donde se puede humanizar el personaje y Giovanni, pues, es un capo, ¿no? Para hacer esas escenas, a mí me encanta hacer esas escenas con Giovanni. Oye, China, la Guadalupe le dijo al Cristóbal ya va a caer, en cualquier momento cae. Le se volteó y dijo, ¿no? Sí. ¡Ya va a caer ya! ¡Ya va a caer! Tú caíste también. ¿Qué? Tú caíste también. ¿En dónde caí? No sé, en las garras uruguayas con Pedrito. No me caí, la verdad. Me sostuve. Ah, te agarraste bien. Ay, me puse... No me pones nerviosa, ¿ah? ¿Qué tienes? Bueno, qué bonita química tiene... Me gusta, ¿ah? Me gusta esa historia que está formando. Tiene Cristóbal y Julia. Yo también voy a ser parte del club de fans. Sí. También, claro. Me voy a sumar. Crisly se llama, ¿no? Crisly. Sí. Venkomio. Sí. Unaera. Verdes. No. Sí. No. 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 No.